Hoy vamos a hablar con el infectólogo Enrique Raimondo, que ya está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, surgen las preguntas a montones, sobre todo a aquellas mamás y papás que realmente están preocupados luego de esta noticia de un sarampión autóctono aquí en nuestro país, una vez más, de una enfermedad que ya se daba por erradicada, ¿podemos decir? Sí, la verdad que hacía muchos años que no había un sarampión autóctono en Argentina y la aparición de este caso en esta bebita de menos de un año, generó mucha preocupación. Creo que todas las autoridades que tienen que ver con el área están muy atentas a lo que puede llegar a pasar. Y bueno, ahora hay que esperar un poco lo que en los próximos tiempos ocurra. De todas maneras, insisto, me parece que se está actuando rápidamente y como corresponde. Teniendo en cuenta que es el primer caso de sarampión autóctono en 18 años, ¿cuáles pueden ser las hipótesis que se están manejando en torno al motivo de la aparición de este caso? Bueno, en primer lugar tenemos que mencionar que se trata de una menor de un año, por lo tanto no estaba dentro de la edad para ser vacunada de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país, con la vacuna triple viral que incluye al sarampión. Eso por un lado. Por otro lado, aparentemente lo que se sabe es que los padres dejaban a la nenita en una guardería en donde había chiquitos provenientes de otros países, creo que de Latinoamérica y también creo que de algún país africano. Y es probable que, a lo mejor en ese lugar, es probable, no es seguro, haya contraído el sarampión. Pero todo se está investigando. Es decir, hay muchísimos contactos que estuvieron cercanos a la nenita, que están siendo investigados por las autoridades de salud, para ver si alguno de ellos puede estar desarrollando la enfermedad. Claro, porque es altamente contagiosa. Es muy contagiosa, sí. Es muy contagiosa el sarampión. ¿Cuáles son las características del sarampión, de la enfermedad? El sarampión empieza como un cuadro inespecífico, con mucha fiebre. Y en poco tiempo aparece lo que se llama el triple catarro. Es decir, empiezan los chiquitos con una conjuntivitis, además tienen tos y además tienen moco. Por eso le da el aspecto de cara sucia a los nenitos. Después, un poco más, aparecen ya las manchas en la piel, la erupción, que es lo que es bastante característico. Y bueno, la enfermedad desarrolla o evoluciona más o menos en una semana, 10 días. En general, tiene una buena recuperación. Pero no nos olvidemos que el sarampión es una infección viral que puede complicarse con el agregado de alguna otra infección bacteriana, por sobre la del virus. Y además porque también el mismo virus puede generar algún tipo de complicación grave, como una encefalitis, por ejemplo. Bueno, ayer hablábamos justamente de la importancia de la vacunación y hablábamos de una campaña que se iniciaba en el mes de octubre, en este 2018, contra el sarampión. ¿Se podría adelantar esta campaña de vacunación? Esta campaña estaba prevista. No sabemos si las autoridades la van a adelantar, teniendo en cuenta esto que aparece ahora, ¿no es cierto? Que no se pudo prever. No sé, estamos esperando un poco la información que pueda venir del Ministerio de Salud. No estaba en agenda, como a veces no está en agenda, estos movimientos como el movimiento ahora que se está haciendo cada vez más fuerte, que tiene que ver con los antivacunas, ¿no es cierto? Sí, eso es, lamentablemente, creo que es algo muy nocivo, el salir a denostar la seguridad y la eficacia de las vacunas para prevenir este tipo de enfermedades que generan tanta muerte. Además, lo que no se entiende es, con tanta evidencia a nivel mundial, porque las vacunas no es algo que se está usando en los últimos tiempos, se lo usan desde hace muchísimos años, con tanta evidencia en cuanto a la eficacia en controlar, en disminuir las enfermedades infecciosas, no nos entiende esta postura. De todas maneras, hay un origen de los movimientos antivacunas, que recién estábamos mencionando, a partir de una publicación en una revista científica de mucho nivel, que es The Lancet, que es una revista inglesa muy prestigiosa, en donde nadie puede, en el ambiente médico y científico, nadie dudaría de que la información publicada en ese tipo de revista pudiese tener algún tipo de fallas, fallas graves. Y es lo que ocurrió. En el año 98, un médico inglés, Whitefield, publicó un trabajo científico en donde él demostraba una evidencia muy fuerte y la relación entre la vacuna triple viral y el autismo en chicos. Eso dio pie, fue uno de los argumentos que dieron origen al movimiento antivacunas, que mucho daño causó, la verdad que causó muchísimo daño, y lo que es también increíble es que esa publicación original, que dio pie a un gran debate, y que terminó de esta manera, no tuvo la misma publicidad cuando años después, más o menos 10 años después, 8 o 10 años después, se descubrió que había sido un fraude, y que terminó con el retiro de la matrícula de ese médico. Pero ya el daño que generó fue imposible de reparar. Y al día de hoy, a pesar de todo eso, a pesar de los numerosos desmentidos y publicaciones en contrario que se hicieron, todavía hay mucha gente que sigue creyendo que las vacunas son dañinas. Bien, ¿y qué es lo que ustedes notan acá, qué es lo que pasa acá en la región? ¿Hay plena conciencia de importancia de la vacunación? Sí, yo creo que en nuestro país tiene un porcentaje bastante muy elevado de cobertura en general. Yo creo que la gente las acepta y confía. Pero bueno, cada tanto surgen estas voces así discordantes, y que a veces generan mucha preocupación, porque uno no sabe hasta qué punto puede calar en la gente, o generar dudas, ¿no es cierto? Y lo terrible es que cuando un padre decide no vacunar a su hijo, la decisión la está tomando él, pero no respeta el derecho de su hijo de estar vacunado y de estar protegido. Y luego el derecho, digamos, de todo el colectivo, de mantener unos niveles deseables de salud. Me parece interesante que mencione eso, ¿no? Lo que implica que un número significativo de personas dejen de vacunarse. Bien, eso, lo que vos mencionás, sería un poco la responsabilidad social, en cuanto a que la gente debería entender que cuando uno toma la decisión de vacunarse, o vacunar a sus hijos, también está protegiendo a la comunidad, colabora en proteger al resto de la comunidad, incluso a aquellos que no se pueden vacunar por distintos motivos. Cuanto más sea el número de habitantes que estén vacunados, menos chances tiene el virus que puede circular de cualquier enfermedad de estar en el medio, porque no va a encontrar huéspedes. Y los pocos que no están vacunados van a estar protegidos también de esa manera. Eso se llama... Perdón, no, no. No, no, perdone usted, eso es lo que se conoce como efecto rebaño. Tal cual, es justo el efecto rebaño, eso se busca. Por eso decimos que el tema de la vacuna es un tema que escapa más allá de la decisión, o va más allá de la decisión individual. Es ser solidario con el resto, ¿no? Y otro, el calendario de vacunación que tenemos a nivel nacional, Dios, ¿es completo? Es muy completo. Sí, sí, es muy completo. Es uno de los más completos, por lo menos yo he escuchado así expertos hablar, así en congresos, yo sé que es uno de los más completos que hay a nivel mundial, el calendario que tenemos en Argentina. Así que creemos que justamente es un calendario oficial, hay que aprovecharlo. Con respecto a la vacuna contra la fiebre amarilla, recordemos el caso de este hombre de Cipolletti que falleció porque no le habían aplicado a la vacuna, por ser mayor de 60 años. ¿Por qué justamente la recomendación es no aplicarla cuando superan esa edad? Por los efectos adversos serios que puede tener esa vacuna en personas mayores de 60 años. Entonces, pero claro, la medicina es algo bastante dinámico, ¿no es cierto? Entonces, esas son recomendaciones que se tomaban hasta hace un tiempo, ahora con las nuevas evidencias y con los nuevos casos posiblemente se empiece a revisar, de hecho ya se está revisando. Es decir, ahora el ministerio recomienda que si una persona de más de 60 años quiere vacunarse porque viaja a una región que pueda tener fiebre amarilla, lo haga con la indicación del médico. Es decir, si va a un vacunatorio por sí mismo y tiene más de 60 años, seguramente o posiblemente no lo vacunen porque no se puede asumir esa responsabilidad. Pero si el médico se lo indica, es probable que sí. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora. Bien, ¿alguna pregunta más para el infectólogo? Bueno, en cualquier caso, me parece importante hacer énfasis en esto que usted señalaba, lo significativo que es que el mayor número posible de personas de la población esté vacunada para evitar que después aquellas que no han podido recibir la vacuna por distintos motivos padezcan las enfermedades, bueno, que incluso algunas que ya se creía que estaban erradicadas. Y además recordar siempre que el agua potable, la educación y las vacunas salvan vidas. Y las vacunas forman parte de esa medicina tan interesante que es la medicina preventiva, la más barata y la más eficaz, porque actúa antes que se produzca la enfermedad. Enrique Raimondo, le agradecemos mucho la visita. Por nada. Ha sido muy amable.